Que onda muchachos, aquí les habla su amigo Claude y sean bienvenidos a un nuevo video de The Legend of Zelda Links away, que ven muchachos, y este es el ultimo muchachos, el ultimo video de esta serie Y bueno muchachos, por fin, por fin vamos a terminar ya este juego, esta gran serie Y muchachos, pues antes de ir al final, vamos a ir aquí a la mansión caracola Porque ya tengo todas, lo hice fuera de cámaras, bueno un poco Porque algunas las hice en el directo del viernes pasado Si, si, ah, bueno, pasado en cuanto, estoy grabando esto Si, has descubierto todos los secretos, como lo demuestran las caracolas que posees Tus esfuerzos no han pasado desapercibidos, que la fortuna te siga a donde vayas He cumplido mi deber A ver, que regalo nos viene a dar muchachos Oh, cuantas rupias A ver ¡Hijos de su p*** madre! Oh, en serio Tanto para una piedra de esas Una piedra saliza, no, 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 no Pero bueno muchachos, lo que no sabían Es de que justo cuando tengo mi salud al máximo Oh, puedo aventar un rayo láser de mi espada Bueno muchachos, ahora si ya esta completa esta parte Y ahora nosotros debemos de ir justo a la biblioteca para poder avanzar Con una pista que debemos adquirir para poder pasar el... Bueno, lo último Algunos centímetros más tarde Oh, gracias por todo Eres el niño más dulce que conocido Un día le pedí un deseo al pez del viento Que que pedí, pedí que... No No, es un secreto Ay, el amor A ver, a ver, a ver Aquí está la biblioteca Y ahora les confirmo Que el pasaje secreto Es más, déjenme lo voy a apuntar El misterios y secretos ocultos de Cojolin ¿Quieres leer este libro? Sí Eh, en círculos interminables No sé, los pasillos Del huevo A ver, déjenme Estamos muchachos, ya está anotado Ahora sí, tenemos que ir Al huevo Donde nos espera nuestra... Bueno, nuestro último enfrentamiento Muchachos Y para ir hacia allá Vamos a... Tocar la ocarina Y nos vamos a ir Al siguiente teletransporte Que está justo aquí ¿Vale, muchachos? ¡Vámonos! 346 minutos más tarde Y listo, muchachos, pues Ya me encuentro aquí Así que vamos ahora sí a subir ¡Uy! Ahí viene el búho ¡Piche búho! A ver, dice ¡Uh, uh! El pez del viento Sueña pacíficamente En el huevo Que está en la cima Solo cuando toques Los ocho instrumentos De las sirenas Frente al huevo Concluirá su repuesto ¡Uh! Esta, mi estimado amigo Es la única manera En que podrás dejar la isla ¡Uh! Ok Muchachos Entonces ya Vamos a ponerle fin a esto ¡Uh! Miren qué bonito Si vi que ¡Uh! Pero para tocar Ahí necesitamos Esta canción ¿Qué? No pasó nada A ver ahí Ah, es que es la más cerca Que es la más cerca De la más cerca De la más cerca Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a terminar con este juego. Ahora sí. Ok, muchachos. Me voy a equipar mientras esto. Sí, sí, sí. Ya estamos dentro del huevo del pez del viento. Y ahora sí, muchachos. Viene lo que sacamos del libro de la biblioteca. ¿Vale? En este caso hay que pasar al siguiente... A la siguiente habitación que es esta. Y ahora sí decía derecha, derecha. O sea que es uno. Dos. Ajá. Ahora hacia arriba. Ahora hacia la derecha. Ahora hacia arriba. Ahora hacia la izquierda. ¡Ay, ay, ay! Y después dos arriba. Vale, vale. Y ya con eso concluiríamos. ¡Uh, uy, uy! ¡Uh, vámonos, muchachos! Ah, ¿están listos? Hagámoslo. ¡Ay, ay, ay, sí, sí, sí! Porque ya estoy al último, muchachos. Así que vámonos. Ahí salta el link. Link, muchacho. ¡Uh! Somos los engendros de las pesadillas. Sumimos al pez del viento en un sueño interminable para apoderarnos de este mundo. Mientras permanezca dormido, la isla nunca desaparecerá. Habríamos sido los amos de este mundo si no hubieras llegado tú a reinar nuestros planes. ¡Ja, ja, ja, ja! Jamás nos vencerás. ¡Prepárate! ¡Uh, ya se viene lo chidoris! ¡Uh! ¡Uh! ¡Anda, la osa! ¡Corre, perra, corre! ¡Uh! ¡Uy! ¡Listo, muchachos! ¡Listo, listo, listos! Ok, aquí es con esto. ¡Uy! Salta, salta. ¡Vámonos! Esto es rápido. Realmente este jefe, este último jefe final. Así que digan... ¡Uh! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bruto! ¡Qué difícil! Así como que superes. Pues no. Ok, creo que esa es la que tenía que regresar. A ver, a ver, a ver. ¡Uh! ¡Uy! Sí, son las bolitas rojas. ¡Esas, no! Porque esas son las azules. ¡Ya perdí mi poder! ¡No! ¡Vámonos! Eso. Vamos dos. ¡Ah! No me dio tiempo de saltar a gusto. ¡Je, je! ¡Ojo, ojo! ¡Uy, uy, uy! Estuvo cerca, estuvo cerca. ¡Vámonos! Uno menos. Eh... Es azul. Sí. Ok, ok, ok. Creo que ya le estoy agarrando el ritmo. Esa creo que es azul. ¡Azul! ¡Uy! Esa sí debe ser roja. ¡Oh! ¡Vámonos! ¡Hombre! A veces soy una cosa, pero bárbara. ¡Eso! Déjate caer, papá. ¡Aureli, ureli! A ver, a ver, a ver. ¡Uh! ¡Uy! Esto es tan sencillo. Este jefe, de hecho, es el primero. El primero que enfrentamos. ¡Uy! ¡Uy! ¿Cómo voy a darle? ¡Va bien rápido! ¡Uy! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ven para acá! ¡No se deja! ¡Oh! ¡Ya está! ¿Vieron eso? ¡Eso es ser bárbaro! ¡Iba muy rápido! Ok, ok, ok. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¡Uy! Esto está bueno porque es Ganon. Bueno, la sombra de Ganon. ¡Uy! Dos. Faltan tres. Eso. Algo me dice que tiene que ser con golpe cargado. Ok, vamos a intentar ahorita con un golpe cargado. Cargado. Vamos a... ¡Ay! A ver si no se avienta su tridente. ¿Listo? ¡Uh! Dos golpes. Bien, bien, bien hecho. ¡Bien hecho, muchachón! A ver, a ver, a ver. Son tres, cuatro... Cinco... ...golpes estos. Ok, que nos aviente su tridente. ¡Uy! ¡Ah, desgraciado! ¡Oh! Pero sí le puedo dar así. ¡Ah! ¡No sabía! Bueno, ya saben. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Este qué? A ver. Nada más. ¿Hay que pegarle? A ver... Vamos a intentar. ¡Ah, sí! Nada más es darle con el golpe cargado. ¡Uh! ¡Ahí está! Tan fácil que era. ¡Uh! ¡Y ahora sí, muchachos! ¡Ándale! ¡Ahora sí! Ya sé. Voy a poner rudo, pero que es con... ...flechas. ¡Vámonos! ¡Ah! Pensé que se le podía dar ahí doble. Ok, nada más es uno. El golpe que se le puede dar. Ok, ok, ok. ¡Vámonos! Aquí está. Este... Esta parte ya es súper sencilla. Ya creo que lo más difícil es Ganon. ¿Listo? ¿Cuántos golpes serán? Lo que no sé. ¡Eh! ¡Abre el ojo! Y a ver, muchachos. Este muchachón que... ...no se quiere morir, ¿eh? ¡Se resiste! ¡Resiste! Ahorita, ahorita nosotros... ¡Uh! Vamos dándole a su vida... ...alegría a Macarena. ¡Ah! ¡Ah! ¡Que se me pegó! ¡Uh! Pero... ...el chiste es no morir, muchachos. Porque si morimos en toda la aventura... ...no podemos ver el final... ...el verdadero final. Pero como nosotros no morimos... ...ah! Vamos a verlo. Así que... A ver, dice... ...todo se desvanecerá... ...sin remedio. Nuestra isla, nuestro mundo. Nuestro mundo. Nuestro mundo. ¡Uh! ¡Ay! ¡Ahí, muchachos! ¡Ahí estamos! Poniéndole fin a esta gran aventura. ¡Uy! ¡Que me gustó compartir con ustedes, muchachos! Se acabaste con todos los engendros de la pesadilla, Link. Adelante. Sube por las escaleras. ¡Au! ¡Uy! ¡Vámonos, muchachos! Vamos a ver... ...el gran final... ...de esta... ...gran leyenda... ...que es este juego. Muchachos, de verdad... ...si tienen la posibilidad de jugarlo... ...en serio. ¡Uf! 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 Vengan. Vengan a jugarlo. ¡Ja! A ver, a ver... ...que dice este muchachón. ¡Uf! Joven emisario. Quiero decir... Link, el héroe. Acabaste con todos los engendros de la pesadilla. Te mostraste tu sabiduría, valor y poder. ¡Au! La tribuencia que... ¡Ah! Yo soy parte del espíritu del pez del viento. Por eso siempre fui el guardián de su mundo onírico. Así transcurría el tiempo hasta que la pesadilla invadió el sueño y empezó a sembrar el caos. Y entonces, un buen día, el emisario del despertar, tú, Link, apareciste para salvar la isla. Nunca dudé de ti. Sabía que poseías el valor suficiente para poner fin a la pesadilla. Gracias, Link. Ya cumplí con la misión que me había sido encomendada. Ahora es cuestión de tiempo. Que el pez del viento despierte. Adiós, joven amigo. Adiós. Amigo. Que nada más me interrumpías a lo menso. ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! El pez del viento, Kevin. ¡Oh! Soy el pez del viento. He dormido por un largo tiempo. En mis sueños vi un huevo. Estaba en medio de una isla con gente, animales, un mundo completo. Pero como es bien sabido, todos los sueños llegan a su fin. Así que cuando despierte, la isla Cojolint desaparecerá. ¡No! Y el mundo real quedará tan solo la memoria de esta isla. Tal vez algún día la recuerdes. El recuerdo es lo que hace que el mundo de ensueños sea real. Vamos, Link. Despertemos juntos. ¡Uy! Toca los ocho instrumentos. Toca la canción del despertar. ¡Viejo! ¡Uy! Toca la canción del despertar. Gracias por ver el video. 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 Bueno muchachos, espero que les haya gustado este video, este gran final. Si es así, pues apóyanme con un like, suscríbanse, activen campanita de notificaciones, redes sociales estarán en la descripción del video, así como nuestro servidor en Discord, donde compartimos conocimiento de Royal Reborn y cositas extras, ya saben. Y pues bueno muchachos, yo creo que voy a hacer un breve corte y los dejo con el verdadero final de esta historia. Bueno, eso hay un breve final ahí como abierto, que podría decirse que Marin vive de alguna manera, aunque sea nuestro recuerdo, pero en fin muchachos. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. Gracias. 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 Gracias.